Estas situaciones nos van a permitir evitar los accidentes y si los tenemos, habiéndonos colocado el casco que requiere la bicicleta, seguramente van a ser mucho más leves. Además de la estabilidad y la fragilidad, es importante saber que la bicicleta presenta deficiencias al momento de ser vista en la vía pública. Por eso, no podemos presumir siempre que los automovilistas o los conductores de vehículos más grandes nos han visto. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo, a un accidente muy urbano que es la apertura de puertas. El ir en forma muy cercana a los vehículos estacionados puede generar una situación de riesgo, pero sobre todo, si no vamos mirando correctamente respecto de estas acciones, que es uno de los accidentes más frecuentes. El conductor que baja del automóvil sin mirar o no habiendo mirado lo correcto hacia atrás y entonces, ante la apertura de la puerta, se produce el accidente. Pero más grave es aún de noche. La necesidad de ser vistos nos implica que el biciclo deba tener sistemas de iluminación. Luz blanca adelante, luz roja atrás, lo mínimo. Si no tenemos iluminación, tenemos que recurrir a otro tipo de situaciones. Un chaleco reflectivo, ropa clara, pero lo ideal, siempre, y sobre eso tenemos que trabajar, es la necesidad que la bicicleta tenga iluminación porque eso amplía las distancias de la supercepción y con ello nos da la posibilidad de circular sin riesgo. Si bien la bicicleta es un medio de locomoción sencillo, de fácil manejo en apariencia, nunca debemos olvidar que las bicicletas, circulando por la vía pública, deben respetar también todas las normas de tránsito. No pueden andar de contramano, no pueden cruzar semáforos en rojo, no pueden circular en espacios peatonales como es una acera. Es decir, si la bicicleta circula por la vía pública, respeta las mismas normas que le son aplicables a los conductores. Otro accidente típico es cuando los vehículos giran a su derecha o a su izquierda y aun cuando hayan mirado sus espejos, las bicicletas están ubicadas en los puntos negros y entonces al girar encierran y hacen caer a las bicicletas. Los puntos negros son aquellos espacios detrás de un vehículo que el conductor no puede visualizar aunque mire los tres espejos. Estos espacios a veces son tan grandes que cabe un ciclista completo y el conductor no lo ve y realiza una maniobra y puede generar un accidente. También ayuda a la prevención de los accidentes la creación de ciclovías o bicisendas porque de esta forma le damos a estos medios de locomoción un lugar específico para circular y lo alejamos de las situaciones de alto riesgo que son las rutas, las calles donde conviven con otros vehículos. Y desde lo alto del podio de ganadores estamos cerrando esta edición número 61 de Rugido de Motores. Muchas gracias como siempre por estar junto a nosotros y también a los cibernautas que semana tras semana están visitando nuestro sitio web www.rugiodemotores.es.tl Lamentablemente el próximo fin de semana no va a haber actividad mecánica porque hay elecciones en nuestra provincia pero igualmente nuestro programa va a estar al aire como siempre para difundir todas las novedades de cada una de las categorías que tiene el deporte motor de nuestra región. Muchas gracias. Dentro de siete días nos volvemos a encontrar para seguir disfrutando de esta pasión que es el mundo tuerca.